FIFA Coins Bui, fiable, barato y rápido, link en la descripción Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Javito Pinto, yo como veis en el título os traigo una nueva serie Este va a ser como el episodio 0 podríamos decir, va a ser la explicación de que va a tratar esta serie Ya que no va a ser una serie de rotulor ni nada de eso, sino que va a ser, bueno la voy a llamar Merece la pena abrir sobres y lo que voy a hacer es, cada miércoles, yo cada miércoles grabaré un vídeo Abriendo monedas, pero muy pocas monedas, monedas que yo creo que todo el mundo se puede permitir Porque yo creo y bueno, yo estoy seguro de que hay muchísima gente que no se puede comprar monedas Pero aún así tiene esa curiosidad de abrir sobres, no hay mucha gente que se resiste porque tiene fuerza de voluntad Pero hay otra gente como por ejemplo yo que siempre tengo que abrir un sobre o abrir unos cuantos sobres Porque creo que es el punto gracioso que tiene, el punto curioso que tiene Ultimate Team Por eso nos viciamos tanto a este juego Entonces lo que quiero hacer es abrir como 30.000 o 40.000 monedas cada miércoles Intentaré subiroslo cada miércoles, pero a lo mejor por estudios o por trabajo no puedo subirlo ese mismo día Pero bueno, el caso es cada semana subir un vídeo que yo grabaré el miércoles abriendo esos 30.000 o 40.000 monedas Y al final de cada vídeo os pondré cuántas monedas me he gastado en ese pack opening Y después todo lo que me ha tocado lo venderé y os pondré cuánto he sacado Y justo al lado os pondré cuántas monedas se ha abierto en todos los episodios que haga de esa serie Es decir, en el primero pues simplemente os pondré lo de ese pack opening Pero ya en el segundo, el tercero y todos en adelante os pondré cuánto me he gastado en ese pack opening Y cuánto he recuperado en ese pack opening Y cuánto me he gastado desde que empecé a hacer la serie Y cuánto he recuperado Es una especie como de experimento, yo creo que va a estar bastante gracioso Así también, todos aquellos que os preguntáis muchas veces si abro sobre o no abro sobre Pues podéis saber más o menos la probabilidad que tiene de que toque algo Y bueno, pues saber cuánto tiempo tardamos en que toque algo A ver si tenemos suerte Y bueno, pues además yo me puedo así como racionar un poco las monedas que abro para abrir sobres Y no... porque a veces, ya sabéis, que si empiezas a abrir monedas es un vicio y no paras Entonces lo que quiero hacer es esta serie Aparte de que, por eso, porque es como un experimento Y podéis ver cuánto me voy gastando en cada pack opening Y en total, y cuánto recupero Pues bueno, así puedo ir abriendo sobres cada semana Y a ver si alguna semana me toca algo interesante Y así ya sabéis que cada semana vais a tener un vídeo de pack opening en el canal Que yo creo que es algo que, bueno, hay muchos canales ya de FIFA en español Y hay muchos que abren sobres Pero bueno, pues es algo que me apetecía hacer Que creo que puede estar bastante gracioso, bastante curioso Y nada, pues me gustaría saber qué opináis vosotros Dejadme en los comentarios cualquier propuesta para esta serie o para cualquier otra Y bueno, pues decidme qué os parece hacer esta serie Y como digo, yo empezaré ya el miércoles que viene a empezar a abrir los sobres Y pues poco a poco os iré subiendo cada semana esto Y veremos a ver cuánto tiempo tardo en recuperar Y si a ver en cada pack opening cuánto recuperamos vendiéndolo absolutamente todo Así que nada chicos, espero que os guste la idea Si es así ya sabéis, comentadme lo que queráis, cualquier propuesta Para esta serie o para cualquier otra Y ya sabéis, darle a like si os gusta la idea Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto